. Va a salir todo bien, no te preocupes. Que tanto Don Rómulo como Doña Pia son responsables y muy comprensivos. Pase lo que pase, quería darte las gracias Lope. Por todo lo que has hecho por mí. Te has metido en un enredo por mi culpa sin comerlo ni beberlo. Bueno si lo hice es porque quise. Espero que no tomen represalias contra ti. He hecho todo lo posible porque no te salpique. ¿Has intercedido por mí? Es lo menos que podía hacer. Yo también he hecho lo mismo por ti. Pero bueno, sea como sea, la suerte ya está echada. Les hemos convocado para informarles de que hemos tomado una decisión. La señora Adarre y yo hemos decidido que puede permanecer en la promesa señorita González. Y seus amigos. No comparezco para después. Nojustice conmigo. No vale. No debería ver. Novedo porque no se Dead. No debería perder. No debería. No debería perder. ¡Gracias!